¿Quién es? ¿Público? ¿No tiene...? No, no. ¿De pronto es que no lo ha prendido? O no me lo prendieron. ¿O no se lo...? Ah, le tienen que prender... No le digo los famosos, marica, es una vaina. Pero bien, el... Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me siento? ¿Qué hago? ¿Pero en serio no le está funcionando? ¿Alguien puede...? ¿Escuchas? Yo sí, porque estoy acá, pero ellos no, güey. Sí, estaba apagado. Venga, no, acá. Está muteado. Hola, hola. Listo. Bueno, ¿me siento...? Sí, ¿qué hubo? Bienvenido. Iván, ¿no? Sí, sí, Juanpis. Sí, sí, sí. Iván dos veces que me lo invitan acá. Chévere, güey. Bienvenido. Welcome to the Juanpis Live Show, güey. ¿Quieren un Macallan? Eh, bueno, gracias. ¿Usted de qué López es? Para ver si le doy un... De Manizales. Bueno, entonces le voy a dar cariñosito. No, 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 jodas. No, marica, pero hay que ir el otro. ¿Usted dónde es? De acá de Bogotá. Y usted de Manizales. Y le di al man, siendo de Bogotá... Bueno. ¿Está bueno? ¿Sí? Me encanta. Sí, está la buena mi perro. Oiga, no, venga, le doy entonces un Macallan de puro, porque es actor, ¿no? Sí, sí, eso dice. Marica, qué basto eso, ¿no? Sí, es muy basto. ¿Hoy quién está? ¿Iván, el ser humano, o Iván, el actor? ¿Quién vino, güey? Esa es pura pregunta de esos programas de Quinta. ¿Quién está hoy con nosotros? Saborealo y no te lo embutas. ¿Salud? ¡Cheers! ¡Cheers! ¡Cheers, güey, qué rico! Oiga, qué basto tenerlo acá, güey. Oiga, gracias por la invitación, hermano. No, yo no la invité. Hay gente... Sí, 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 tu equipo de trabajo. El grupo, un grupo de... ¿De tu papá, de la empresa? Sí, mi papá, pues digamos que hay una sección. Ok. Nos ayudan y... Siempre da nervios estar aquí, ¿no? ¿Siempre qué? Da un poco de nervios estar acá. ¿Está... Sí, estoy empezando a sudar. ¿Papel higiénico hay? No, o sea, sí, que de pronto hay venezolanos. ¡No! ¿Vale pa' qué? O sea, descarado. Sí, no, no, lo digo, güey, por... Cuente algo, ¿en qué anda ahora? ¿Cómo así? ¿Usted me va a hacer la entrevista o...? No, pa' saber, huevonía rango, yo le digo... Lleva media hora viendo el computador. Pues porque me preparan la entrevista. Yo no preparo nada pa'... No, esto está tenaz. ¿Qué quiere? ¿Alguien de maquillaje? Un pañuelo, un pañuelo. Un pañuelo. ¿No trajo? No, es que el que... Pues le presto esta que está untada. No, no jodas, no, no. Gracias. ¿No? No. Bueno, yo le consigo un pañuelo y usted me los entretiene a ver qué hace. ¡Permiso! ¿En serio? Ah, claro. One Piece. Pañuelito para esta diva. ¿No le digo lo de los actores? Está bueno el show, ¿sí o no? Oiga, eh... ¡Ayuda! Un actor y está pidiendo pañuelos, huevon. Llévele... Sí, cualquier vaina, papel higiénico, eso. ¿Cuenten algo o pregunten o qué hacemos? Esa gente se conforma con eso. Le decimos que es un clean. No de estos. ¡Qué situación, hombre! Muchas gracias. Ah, no, este. Gracias. ¿Ya consiguió el pañuelo? Oiga. No vuelvo. Me está haciendo sentir incómodo. Malditas divas. Gracias. Sude tres veces aquí cuando me... No, esas guabinas deben estar goteando. Bueno, pero es sudor de galán. ¡Cállese! A ver, arranque. Arranque a ver, muchacho. Sí, señor. Gracias. No, es que están acostumbrados a 5, 4, 3, 2. Hola, muy buenas noches a todos los que están en sus... No, esa huevonada no. Bueno, marica, ¿cómo va la ley del corazón, huevon? Va bien. Va bien. ¿Protagonista? No, no, no. ¿No? ¿O es el venezolano? Sí. Ahí sí sirvió. Eso dicen, eso dicen. No, mentira, sí, nos va bien. El canal pues ha venido creciendo un poco en rating con el proyecto, cosa que nos tiene muy agradados a todos los actores de la ley. Ahora hay que esperar qué pasa ya con el desenlace de la segunda temporada. El crecimiento de crecimiento en rating es cuánto, huevon, hablemos. Pues no sé y no quiero hablar de números, gracias. Dame cifras, porque las cifras se encaracan con televisión. Mucho hijueputa. 16 contra 4. ¿Quiénes son los de 16 y quiénes son los del 4? Ya me respondió, sigamos. No, otro, espera, espera, otro pañuelo, porque ahora se va a acabar esto acá. No, pero ofrezco que eso lo editamos o si no se acaba el trabajo, todo bien. Si están pagando, digamos. ¿Cómo? Si están pagando. Claro que están pagando. Todos los meses cumplidos. Todo cumplido. Todo súper. No, pues claro, si no estaríamos compañero, compañera. Como los de la Universidad Pública. No, tiene todo el derecho de protestar, claramente, pero pues. No es nuestro caso. Ok, los actores la están pasando la verga. ¿Se podría decir que es el caso de ustedes? No creería que la estemos pasando la verga, pero. ¿Por lo del rating? O sea, ¿en qué estamos? Es que se está contradiciendo solo, weón. ¿Me hubieran dicho que esto era así? No, bien. Lo que pasa es que finalmente uno hace este trabajo más allá del rating. Es porque a nosotros nos gusta el oficio. Es como los que hicimos la escuela de teatro, los que hacemos diferentes, no sé, de teatro, otro tipo de actividades, pues lo hacemos porque nos gusta y nos agrada y finalmente vivimos por eso y para eso. Independientemente del dinero que te ganes en un momento X o determinado o el éxito que tenga un canal. Quisiéramos que realmente nos fuera mejor, pero pues ya se sale de nuestras manos. Gracias. No, de nada. ¿Por qué hablas como futbolista? ¿Ah, quieres que te hable como futbolista? ¿Sabe hablar? No, papi, las cosas se nos dieron. Son momentos difíciles. Son jugadas en las que si vos no has armado te pueden lesionar. ¿Y por qué lenguizopa qué jugador es? No, hay unas lombreras. ¿Pero cuál es ese jugador que uno sabe que es como lenguizopa pero es bien cochino? Sí, es el jugador más expulsado del fútbol a nivel mundial, creo. De apellido. Jugó en Atlético Nacional, en Millonarios y en Santa Fe, Gerardo Bedoya. Un profesional del medio campo. Da pata. La más bajita la pega. A la nuca. Sí. Puta. Pero es lenguizopa. Sí, yo no sé, a veces le sale como estas cosas. Uno como va y le pega a otro y dice, ¡Va, coma mierda de ser, hijo de puta! ¡Ah, se me va a alzar! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer o qué? Yo me le cago en la risa, huevón. Esta parte cortemos la, huevón, porque me casca. Tienen que invitarlo al show. Sí, total. Tocaría con subtítulos para que se entienda. Muy mucha porquería. Cheers, huevón. Cheers. Marica, yo soy así, qué pena. Nací así. Oiga, usted fue porrista. Por el pompón que tengo en la cabeza. Sí, decía por ese pompón. ¿Qué pasó con el Alice? No, lo que pasa es que en la primera temporada de la ley, me cogieron la cabeza de recreo y me hicieron tres cambios de look para el personaje y conté con tan mala fortuna que me hicieron el Alice. Entonces, para esta segunda temporada dije, no me mamo, más el Alice. Y me dejé el pompón. Que es más chévere. Claro, porque te da esto, te da esto, te da esta vaina. ¿Qué tenés? Que una patada. Bedoya lo acaba de cascar. ¿Qué le hace usted con esto? No, pues primero habría que acomodarse la greña, ¿no? O sea, ¿qué te pasa, hijo de puta? No te burles de mis pompones. De mis pompones. Oiga, bueno, acá dice que estudió publicidad y mercadeo en el Politécnico en las noches. Ah, eso ya es muy regular. ¿Ya cuándo? No, no, es una... Cuando trabaja a la noche ya es porque ya está atacando, hueón, para poder pagar. No, clase emergente echada para adelante. Ok. Sí. ¿Qué tan emergente? En el poli, no en la San Marino, claramente, ¿no? Ah, no, no, sí. Con todo respeto a la San Marino, ¿es qué es? Sí, sí. No la había oído. No. Nació el 25 de agosto y es de... Uy, marica, acá dice... Un pueblo llamado Marulanda Caldas. No, de allá es mi familia y por favor no los maltrate. No, a la familia... ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se están robando? No, es la... No le digo, se pegan de unas vainas, huevón. Huevón, no, donde usted no esté ahí, le mando a Bedoya. Listo. No, es que está su otra camarita ahí. Sí, sí. Para que lo vea usted bien lindo. Gracias. Al lado de Duque, vea. No. Sí, sí, sí. Me lo mandaron. De nuestro... ¿Será que el man toma? Yo creo... Ah, ese toma y canta, huevón. Eso sí. Iba a cantar. Por lo de Iba, ¿no? Claro, claro. ¿Qué pasó? No, usted le saca una guitarra y se pone feliz a ese muchacho. Pongámosle algo de Maluma y empieza... Maluma bebe. Maluma bebe y empieza a mover la colita, huevón. Pretty boy, Iván, cheese. Oiga, ¿ha visto la serie de Nicky Jam? Sí, Mamá Huevo. ¿Sí? Sí, pues sí vi algo. Mamá Huevo yo o Mamá Huevo... No, lo de la serie que eso es mala mía y esto. Que le quitan todas las palabras. Las palabras porque le ponen una vaina aquí. Una vaina así como... Sablosa. Sabol. Es lo que no pudo hacer Gerardo Bedoya. No, pues a Gerardo... Que le quita unas letras, pero no puede hacer lo mismo porque no le falta. Es así, sí, sí. Entonces, ¿usted nació en Bogotá? Sí. ¿O no quiere aceptar que viene Marulano? ¿O nace...? No, yo nací en Bogotá. ¿Sí? Sí, claro. Bueno. Venga, ¿cómo le fue con la publicidad y el mercadeo? ¿Qué pasó con eso? Pues me iba muy bien, pero... Desafortunadamente son cosas que no se nos dieron. El profe... El profe no nos dio la confianza. Un momento difícil. No, las matemáticas arrasaron conmigo y esta carrera de mercado y publicidad tiene matemáticas 1, 2 y 3, técnicas financieras 1, 2 y 3 y cálculo 1, 2 y 3. Eso quiere decir que jamás me iba a graduar 1, 2 y 3. Eso estuvo bueno. Pérate un aplauso, weón, porque... Oye, gracias. No, marica, no. Eso estuvo la verga. Y usted dijo, ¿quiero ser feliz o quiero ser famoso? No, yo dije en mi casa quiero ser actor. Y lo recibieron muy bien. No, pues siendo de Marulanda, pues... Dijeron, marica, del putas, vamos a tener un famoso en la familia. Ese es mi muchacho. Hasta... Ese es mi muchacho. No, fue desastroso en la casa eso. ¿Qué pasó? No, es que me pongo a llorar acá. No, no, pues no lo tomaron para nada bien. Y, pues... Pues ahí casi uno viró... No, no se burlen. Deje de ser así. No, me tocó ya como rebeldizarme un poco y decidir qué era lo que quería hacer en mi vida. Contra viento y marea. Y así fue. Acá dice que fue modelo de eventos de protocolo. Ah, no, eso fue divino. ¿Cómo? ¿Para qué era esa plata, weón? Para chupar, para pagar publicidad y mercadeo y eso se la pasaba todas las tardes. Bien, puede dar. Pruebe el perfume. Sí. Pruebe este jambal. Hice de todo. Trabajé con buenas marcas. Toda la industria tabacalera. Shampoo. ¿Al cien? Me quedaban tardes, imagínate. Claro, de ahí. No, de ahí la viene la vaina. Sí, trabajé como modelo de eventos y protocolo y hacía casting en una agencia de publicidad. Manejaba la cámara. No el casting, ¿no? Sí, 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 claro. Esa historia no se la he contado a ciertas personas. Y era entonces, llegaban estas chicas guapísimas y uno realmente con lo del bus en el bolsillo, ¿no? Sí. Se nos salían los ojos, black. Registro a la izquierda, a la derecha, la, 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 la. Y ahí empecé como a meterme en el medio. En el medio. De las mujeres. Ah, del... Me tienes nervioso, hermano. No, marica. Espérate, fondo blanco como dijo el hombre, ¿o qué? De una. O muy hierro, no muy guiso. Pero fondo blanco lo otro. Es que queda muy lobo un macán en fondo blanco. Entonces... Eso no se ha visto. Eso toca costeño o el para... ¡Ajá! Tres contados y sale. Eso, de una. Espere. Tres cortados. Juan Pili, ¿verdad? Hay un Juan P... Ah, sí, el de ahorita. Sí, el que está de petardo. ¿Otro? Ajá. Ah, uy, huevón, ¿pa' qué estudiamos en...? Bueno, ahora sí. Oiga. ¿Pa' qué estudiamos? Ya iba a decir en colegios caros. Gracias. Oiga. ¿Y qué? ¿Y cómo fue el protocolo? ¿Lo forraban en trusa? Ah, no, no, no. Así con el paquete, la pila afuera. No, no. Esperando que entrara. Una vez me tocó hacer una vaina con la ETV y éramos los papás Noel. ¿La que vendieron la ETV? Sí, pues en esa época. Ah, en esa no la vieron. Éramos 12 hombres con unos costales, con esa barba, sudando litros debajo de esa ropa. Y yo solamente pensaba en qué eran los regalos de fin de año de mi familia. Decía, vamos. Y me empoderaba, ¿no? Sí, claro. Ahora no dicen que hay que empoderarse de esas cosas. Sí, la mujer, pero en el caso... No, perdón, no lo van a tomar. Bueno, al de protocolo también. Sí, sí, claro. Entonces tocaba empoderarnos y tenía un amigo que se llamaba Leonardo Petro, que era el que hacía las coreografías y nos tocaba bailar todo lo que hay que hacer para llevar un mendrugo de pan a casa. Y así fue. ¿Qué pasó? No, pues, de pronto algún rico porque la vida de ustedes es muy dura. No haciendo todo eso con viejas y todo... No, sí, fue tenaz. Bueno, ahí trabajé como modelo de eventos y de protocolo casi cuatro años y con eso me pagaba mi carrera en la Casa del Teatro Nacional. Y aquí estamos otra vez en el Teatro Nacional. Teatro Nacional. En el Juan Pismique. En el Juan Pismique. Sí, sí, sí. Bienvenido, huevona. Gracias. Esto va a cambiar. Ya no serán tablas, sino mármol y de todo. Oye, ¿y cuándo lo compró? No, huevón, ya llevo dos meses con el... Hay que arreglar una cosa acá atrás y todo, pero está la verga, ¿cómo lo ve? Le gustó la entrada y todo. Divino. Sí, divino todo. Escaleras. Todo está... No, todo está subido. Top, 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 go, 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 go. Oiga, bueno, usted presentó un programa también, o sea, fue presentado, que se llamaba Nickname The City TV. ¿City TV es qué? ¿Eso es acá en Colombia o qué es...? Sí, sí, es acá en Colombia, en el centro de Bogotá. Ah, con razón, huevo. ¿Usted no va allá? No, para el aeropuerto. Es como la única forma que me desvío hacia allá, huevo. Sí, presentaba un programa que se llamaba Nickname y tenía un... Sí, pues un nickname que se llamaba Huck. Y era experto en deportes extremos. Y en esa época yo era muy miedoso a ciertas cosas. Es decir, era cagado para algunas vainas. Entonces me dijeron un día que tenía que ir a hacer parapente. ¿Para qué? Parapente. Parapente. Parapente, sí. Y le tenía miedo a las alturas. Parapente, casi no hacemos la nota. En City TV, hace ya 15 años. Y eso es todo. Y eso es todo. ¿O qué más te cuento? No, para saber, pues, me dice si va a cortar para yo saber. Me hace así, ya estoy terminando. Me hace... Y yo acá... Explaya. O para que salga mejor al aire, yo de pronto me río y hago, digamos, esto lo editamos y regresamos. O sea, aquí tenemos un crisscross. Sí, exacto. Y de este momento yo hago 5, 4, 3, 2, acción. Muy bueno eso de Nickelodeon. Oiga, qué putería. Me encanta esa historia. Me encanta. Divina. ¿Cuál Nickelodeon? ¿No? City TV, animal. Pero es que no sé qué es nickname. Ah, el programa. Suena igual. ¿En serio? No, sigamos. Oiga, debutó como actor ya en televisión como tal, porque usted venía haciendo teatro en la Casa de Teatro Nacional, la hija del mariachi en el 2006, weón. ¿De mariachi? No. ¿De qué? No, es un momento no muy agradable de mi carrera. Entonces, sigamos. No voy a parar dos. ¿Tampoco fue un gran momento? No, lo que pasa es que... Entonces, vamos a padres e hijos y fue el gran momento. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, miren cómo aplauden ya. ¿Qué se me sube el pantelón? Nunca lo había visto tan nervioso. Esta vaina está tenera. Está forrado usted. Gracias. ¿Siente que ha subido kilos? Sí, he subido algunos. También se han bajado. Ese botón está agarrado a esa hebra. ¡Ya, hija puta! ¿En serio? No, es jodiendo. Está súper bien. ¿Estamos obesos? Venga, no, mire. Empecé en esa novela de la hija del mariachi y me dicen que había un personaje. Y yo, ¡ay, qué chévere! Entonces, llegó a RCN y realmente con lo de los buses. Está bien, me tiene nervioso. No, me estoy ubicando. Movedera, hijueputa. Yo digo, le paso el papel higiénico. Pero, hermano, me estoy acomodando. El muchacho está como cagado. ¿Qué hago? Este abogado me va a demandar. No se aburra, hermano. Cruz está ahí feliz, ¿sí o no? Cruz sencillo. Está relajado en primera fila. Le caen sus babas. Gracias. Y sale diciendo, hay un abogado hecho esto. Me escupió en la cara. Y entonces. Y llegó a esa audición y tu traje de mariachi. Y yo, ¿cuál traje? Tengo que dar que traer un traje. Y yo, pues, en la escuela de teatro de donde plata para alquilar un traje. Tocó esperarme todo el día. Pasé el casting. Me prestaron el traje. Obviamente no quedé como mariachi. Y me dicen, hay dos personajes. ¿Cuáles? El barman del bar y el portero. Chévere. Coge el barman del bar. Y yo, ¿por qué? Va más capítulos. Y yo, bueno. Pues, uno en la escuela de teatro. ¿Y quién fue el bacán que le votó el dato? Alessandro Basile, amigo de la escuela de teatro. Y un parcero, pues, que era productor de ahí, de RCN. Y termino haciendo el proyecto. Y llego a la negociación y me dicen, Iván, la vaina está tenaz. ¿Cómo así? Sí, mira, casi no tenemos presupuesto para ese personaje. Y uno con las ganas de salir adelante. Uno, un emprendedor, ¿no? Me ganaba 200 mil pesos por capítulo. No. ¿Y eso para usted es plata o...? No nos alcanza para la de Macallan. No, obvio. No, eso es lo que me cuesta un vaso, güey. Exacto. Lo que me acabo de gastar. Acá yo con usted ya voy a 800. Dos años ahí. ¿Vamos cuatro capítulos con este muchacho más chévere? Dos años ahí haciendo un personaje que se llamaba Lalo. Y en la casa, mis papás que me tenían tanto cariño porque había decidido ser actor, pues me cogieron de parche y me decían trapito. ¿Y le tocó parlamento o solo pasaba el trapito? Pues empecé como siempre en los planos, brillando esa barra, limpiando vasos. Y me hice muy amigo de Gregorio Pernilla de esa época y de Mario Duarte. Entonces, llegaba Mar y me decía, chino, haga esta vaina, métase aquí en el plano así. Y empecé a meterle la vaina y el director le caía en gracia y me empezaron a dar pequeños bocadillos, que llaman. ¿Qué? ¿Usted dónde estaba? ¿Y usted qué? ¿Por qué le dijo eso? ¿Y ella qué le dijo? No, ya di. ¿Y su familia? ¡Hue puta habló! No, salió trapito. ¡Qué maravilla! Dijo, hola, lo oyeron. Y no se sobreantuó, no se sobreantuó. Habla, habla. Habla, el muchacho tiene el parlamento, weón. Sí, sí. Y usted llegó a Marulanda y eso lo recibieron con bomberos. No, no. Pancartas que decía, ahí viene el trapito. ¿O cómo era esa mierda? Claro, porque los pueblos siempre se emocionan con el triunfo de los que salieron de su tierra, ¿no? Oye, te estás dando garra conmigo mal, ¿no? Mal. ¿Estoy dando qué? ¿Garra? Garra. Perdón, no vuelvo a decirlo. Un saludo a toda la gente de Marulanda Caldas. Que debe estar pegado y a la gente también, los de bomberos. También un saludo que acá está. Me entró como una risa nerviosa, weón. A mí también. Realmente nervioso, ¿no? Sí, sí, sí. Como, ja, ja, weón, ¿qué vas tú? I know. Menos mal mis papás no están aquí, ¿por qué? No, pero con esta entrevista van a quedar felices porque queda habladera la suya hoy. Oiga, ¿en serio? Y habló más que en todas esas novelas, oiga. Habla más que un perdido cuando aparece. Cuando aparece, ¿así habla su papá o qué? Sí, sí, el hombre habla así. Qué susto, ¿no? No, pues imagínese. Ay, coma mierda. No, pero no es el del boletín del consumidor. Y ahí sale, y ahí sale Bedoya. No, todo bien, disculpe. Papi, discúlpeme. Papi, discúlpeme, era una pasadita. No, no, no. No es tal cual. No, no, no es tal cual. Ok. No. Si no, pásame el machete. ¿O qué es? Alcánceme el zurriago. Uy, qué casca. No, qué miedo. Qué zurriago. ¿Alguien le puede explicar a este tipo qué es zurriago? ¿Nadie sabe qué es un zurriago? ¿Hay caballistas por aquí? Ay, marica, usted, en serio. Pueblo. Usted sabe. Un zurriago es con lo que cogen y empiezan a riar, como el ganado, que está hecho de cuero de vaca, queda durísimo. O sea, le pegó a su papá con él. Muchas veces, muchas veces, pero no vamos a hablar de eso. Venga, le voy un abrazo, weón, de verdad. Venga, toco ese pompón, weón. Qué cagada. No da la violencia en Marulanda, tal vez. Échese el antibacterial. No, pero me toca bañarme porque lo abracé. Me toca hacer así. No, ya yo compro otra ropa, weón. Esto toca mandarlo a quemar. Oiga, bueno, acá dice que estuvo. Uy, usted ha trabajado. Después de la hija del mariachi, se fue 2008 en la novia. Novia para dos. Sí. Marica, como perris, ¿no? Ahí ya subí, ahí ya me pagaban mensual. Ok. Ahí era un primo obrero, un primo obrero. Ah, usted era un primo obrero. No, es que uno viene de menos a más, siempre. Sí, ¿no? Hay que echar para arriba. De trapito obrero, a ver. No, iba bien. No, iba, por ahí es, por ahí es. Se la sacó. Ahí viene la pica, la pica, la pica. Viene el palita López. El palustre López. El palustre López. Hágame esa pared. El fantasma del gran hotel en el 2009. Con un personaje que era el amante de Paola. Sí. Ahí ya era un ingeniero interventor. Ve. Ah, juez puta. Va uno. Ahí va. Increciendo. Y ahora es abogado. Gracias a Dios. Puta, le está yendo muy bien. Vamos a ver si eso sigue así. ¿Listo? Entonces, ahí, ah, no, mire, mire que la cagó. Amor en custodia, donde era un. Esa es alguien bien que se come a su chofer. La que, vivo la barra, huevos. No, divina. No, divina. Para los que no oyeron, alguien del público gritó, ¡Uh, escolta! Y por eso el comentario. Que le hizo una barra al que se come, obviamente. Eh, he de imaginar. Pero bueno, entonces usted venía de ingeniero y bajó a escolta. ¿Qué pasó? ¿Una quiebra? No, yo venía de ingeniero y de ingeniero pasea soldado. Sí. En una serie que se llamaba Regreso a la Huaca, que era la historia de nuestros soldados que se encontraron esa huaca en la selva. ¿Sí supo de eso usted? No, sé que va a haber eso. Sé que había platica mía. Sí, harta. De un familiar que se lo llevaron pa'l monte y... Y no la devolvieron. Nunca la devolvieron. ¿Usted fue uno de los que se gastó esa platica? No. Se me va de acá porque... Por mi culpa cogieron a los que se robaron la platica. Ah, ok. Así es. Pero ¿esto fue en la de Amor en Custodia o antesitos? No, esa fue mucho antes de Amor en Custodia. ¿Antes del fantasma del gran hotel? ¿Quién le pone el fantasma del gran hotel? ¿Y hubo fantasma en ese gran hotel? ¿Nunca hubo...? Creo que fuimos un fantasma en la programación. Nadie lo vio. ¿Eso quiere decir con lo de ahorita del rating que estábamos hablando o...? Eso no tiene nada que ver. No la caguemos, no la caguemos. Bueno, sigamos. Y ya después llegó Amor en Custodia. ¿A corazón abierto? A corazón abierto que era un médico, el médico Gómez. ¿Donde usted era Rafael Gómez? Sí, Rafael Gómez. Rafita. Rafita, bueno. ¿Y ahí su familia qué? ¿Ya médico? No, ya eso era otra cosa. No, de Amor en Custodia para acá la cosa cambió. ¿Qué pasó? ¿Hubo plata? ¿Hubo apartamento? No ha habido. No ha habido apartamento. No ha habido. Y tampoco ha habido plata. Por lo de la situación del rating que hemos venido hablando. ¿En qué vamos? Es que me pierdo súper rápido. No ha habido esto en el canal, hueón, porque lo van a llamar. No, no, no. Es que no sé de qué estamos hablando. No. Esa risa nerviosa. ¿Quiere otro papelito? Sigamos, hueón. Me tienes apaleado. Oiga, en La Pola esto sí fue muy vasto. Ah, sí, claro. Simón Bolívar. Eso fue de mágico. Y Simón Bolívar. Porque llego y me dicen, hay un personaje buenísimo para ti. Y yo, wow. De época. Uf. ¿Cuál personaje? Simón Bolívar. Y usted dijo, la toti aquí. Y yo digo. No, Marulanda paralizado. No, ¿yo qué tengo que ver con Simón Bolívar? Sí, ni mierda. Y además, ¿cómo que grababa Jitico? Pero, ¿cuál es Simón Bolívar? No, es que yo vea casi de verdad poco. ¿En serio nada? No, ni idea, ni idea. ¿El Libertador? ¿De quién? De los españoles. Ah, y Bedoya estaba en esa época, ¿o qué? ¿Cómo, cómo? No entiendo, marica. ¿Qué pasa? ¿De pronto Gerardo se pegó de ahí? ¿Se pegó? ¿Y él salió en esta novela o qué? No, porque él es futbolista. Ah, ok. Entonces, no pegaba. Y entonces, y hago ese personaje de Simón Bolívar. Y yo por dentro decía, trágame tierra. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Representando al Libertador. Sin un ensayo ni nada. Dirigía Sergio Cabrera. Gran director. Y llego yo a la grabación en Villa de Ley, barra, rara, 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 listo. Entonces, me empiezan a poner las patillas, la vaina, todo el vestuario, el personaje. Llego al set. Hola, ¿sí? Esperé. Acaban de atracar a alguien más. ¿Qué pasó? No, que hay unos gritos afuera del teatro, pero ha sido constante el tema. ¿En serio? Y es gente que atracan por acá en el sur. ¿Usted va en Transmilenio o...? ¿Yo? No, ¿qué le pasa, weón? Yo jamás envío articulados. ¿Me lleva ahora a la...? Sí, ahorita ahí con Omar. Y llego al set y le digo al director y le digo, Sergio, bueno, estaba pensando en el personaje. ¿Qué, weón? Dígalo ya. O sea, me quiero reír ya, weón. Estoy como, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Y le digo, ¿quieres que le dejemos un dejo venezolano y todo el tema? Pues, por lo que... Y una me dice, no. Yo, ah, ¿cómo lo hacemos? Así. Y así se hizo. Y yo era hablando así. Y yo decía, ¿pero yo por qué hablo así? Eso es libertador. ¿Y usted qué decía? Y le tocaba en un caballo. No, me tocaba en un caballo. Y entonces yo soy como malito para montar a caballo. Y estábamos haciendo la escena y sacan un caballo blanco espectacular de doma clásica. Sí. ¿Usted sabe eso? Hello. Bueno. De lo del libertador o de esas huevonadas ni idea, pero sí. Y me monto yo en ese caballo y ahí, pues, dándonos la inducción, todo el entrenamiento y la vaina. Y se ha desbocado ese hijo de puta. Ahí ya sacó ese ñero que lleva adentro. Y se desbocó esa gonorrea. Y se desbocó ese piro. Y ese piro se voló esa pichurria. Y eso salió así. Gracias, hermano. Papi, cheers. Papi, te quiero mucho. Marica, se le pegó uno la llera. Papi, cheers. Sí, sí. El abuelo a mi perro. ¡Ay, qué gonorrea! ¿Me oyó? ¡Qué basto, huevón! Se oye súper chévere. El abuelo a mi perrito. Se suman muy bastos, güey. No, total, huevón. Uy, huevón. Bueno, ¿y entonces? Nada. Se desbocó y bueno. Pero la escena quedó. Son momentos difíciles. Pues, claro que la escena quedó. Así desbocado y una y una y una. No, está el plano. Está el plano así y voy yo así. Sí. Fue horrible. ¿Y ahí qué? ¿Quién salvó la patria? No, pues me tocó coger ese caballo y apretarle la rienda. Y como se desbocó, usted gritó, ¿salve usted la patria o no? General, salve usted la patria. Sí, fue tenaz. Pero bueno, se hizo. De la pola pasa, huevón, a escobar el patrón del... ¿Qué son estos cambios? Eso es divino. Eso es divino. Personaje del subteniente, Martín Pabón. Martín Junior. Martín Pabón Junior. Sí, oiga, muy bueno el trago. ¿Qué tal la delicia, huevón? Sí, ya se está acabando, ¿no? Son como gorreros los actores, ¿no? No importa que esto no esté... La entrevista gratis no va a ser, huevón. No, pues no, ya le doy su macalán, todo bien, se me va a cobrar, huevón. Yo tengo túla ahí, huevón. Yo le doy el billete, huevón. Sáquela, sáquela. Pero tomemos primero y ya la saco. La plata. Espérenme, lo tomo. Listo. Un segundo. ¿Y usted? Yo ahí voy, delicioso. Es que yo lo saboreo y mojo mis labios. Es como el chapstick de los ricos. Cuida. ¿En serio? Se está derribando. Que lo va... Te huele a fresa la jeta, o sea, huevón. Hay hasta de guanábano, zapote, y todas esas mierdas, ¿no? Chapstick de Macallan. 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 ¿Cómo se pronuncia? Macallan. No, Macallan. O sea, normal. Hay que esforzarse. Macallan. Pero no hay que entrar como en un tono así como, oiga, para sonar más interesante, huevón. Sí, pero como, pues, por los estratos, no puedo entrar en ese tono. ¿Sí me entiendes? Con Bedoya no podría. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo sería con Bedoya? Un Macallan. Sí, tráigame. Marica, me van a pegar muy duro. Nos van a matar. Nos van a matar. Nos van a matar. No, un saludo a... Está buenísimo. A Bedoya, ¿no? Un saludito muy grande. No, con mucho gusto, trapito. Ya le sirvo, compañero. Y a usted le tocaba hacer eso que estaba haciendo. Hágale. ¿Qué? Trapito. Sí, levántela. Y entonces estaba Gregorio Pernilla y de pronto... Me tocaba así. Me tocaba... No, ahí nací, ¿no? Entonces estaban en la escena y yo aquí. A ver, ¿en qué momento me daban la palomita? ¿En serio? Y eso era... No, ya. La familia... ¡Mi hijo habló! ¡Mi hijo habló! Me encanta, güey. Es el mío, ¿no? Sí, todo bien. Entonces en la escuela de teatro, todos mis compañeros de... ¿Qué pasó? No, se me había caído el corcho. Ah. En la escuela de teatro todos mis compañeros decían, pero... ¿Este man qué, güey? El extra... Mejor pagado de la televisión. No, total. Oiga, y uno haciendo teatro tanto tiempo, invirtiéndole tiempo a todo este tema y hacer un personaje de esos, ¿usted qué hacía? ¿Usted calentaba antes de la escena para no decir ni mierda o se ponía nervioso? ¿Una actora ya solo haciendo ejercicios? No, usted es muy atrevido, güey. En serio, güey. ¡Puta, me toca hacer así! ¿O cómo? ¿Cómo era? ¿Usted entraba y decía, no, esta mierda, coma mierda, yo voy y me... Yo espero la palomita. No, a veces sí hacía uno el de... El del pavo. El... Para que cuando hables no te furcés. Ok. Oiga, acá dice que le gustaría envejecer en la playa. Sí. Ese es el sueño de todos los que han vivido en Pueblo. O me voy a Nueva York. No, pero es que a uno que le ha tocado playa, güey, on, islas privadas, güey, on, isla de la arena, es una mierda y el mar también, güey, on. Entonces, sí, eso que se le mete a uno y todo salado, todo vuelto a mierda, ¿no? Uno va en su yatecito relajado, güey, on, no se unta. Pero a ustedes les encanta esa mierda. ¿Por qué? Que se le meta la arena en el quillo y saque... No, yo creo que la playa tiene algo muy especial. Yo creo que... No conozco al primero que no le guste el mar. Es delicioso y... ¡Tú! Pero, bueno, no, lo navego y lo conozco de pe a pavo, güey, on, pero... Nada de caminar por la playa, tomar el sol, nada. No, no, ya... Y además uno, nosotros los ricos nos... Son unas insoladas tenaces. O sea, coger color no es... No, no, no está la sombrita tomándose en Macab. Oiga, se graduó con la obra de Macbeth de Shakespeare. Sí, Macbeth. De Shakespeare, de William Shakespeare. ¡Qué bárbaro, güey, on! La dirigió mi primera mujer. Me graduaba en el 2006 y hacía televisión y tuve dos profesores que no vale la pena mencionar en este momento, y mucho menos del teatro. Y uno... Para no herir susceptibilidades. Y entonces... ¿Y una profesora con la que se cuadró? Sí, ya te voy a... ¿Era para pasar materias o...? ¿Puedo...? ¿Cuánto te he hecho? No, termina la de los profesores que no se pueden mencionar. Entonces, estudiaba yo de siete de la mañana a una de la tarde y a las dos de la tarde entraba a grabar La Hija del Mariachi hasta las diez, once de la noche, todos los días. Y a ellos no les cayó muy en gracia y me hicieron repetir el semestre. Cosa que para mí fue muy difícil también. En serio. ¿Quieres otro abrazo o está bien así? No, así, así. ¡Ay, ay, ay! Y... No, no lo jodas, se lo juro que se toma la entrevista. ¿Este man? No, eso ni bueno. ¿Es una máquina? Sí, es una máquina. Y entonces ahí ya volví a terminar la carrera con Ana María Vallejo, quien fue mi primera mujer a la cual... ¡Verga! ¿Qué nivel? A la cual quiero y recuerdo y respeto mucho y pues con esa obra me gradué en el 2007 y seguí pues ya haciendo toda televisión así paralelo. ¡Duérmase! Ah, no, estaba oyendo y estaba interesante. Oiga, acá dice, superhéroe favorito, Iron Man, ¿le gustaría vivir en la calera? Lugar por visitar en Colombia, Chocó. Buen cocinero, le gustan las motos, ¿a qué dedica su tiempo libre? A venir a esta clase de eventos. Estas maricadas. Estas huevonadas. Ok. ¿Quiere jugar entonces? ¿Qué hay? Marica, a usted le encanta el fútbol, ¿cierto? Sí. Listo, le tengo futbolín. J.P. Game. Voy a sacar. O sea, se quedó el juego ahí. Una delicia. Una putería. Oiga, muchachos. No, espere, espere, echemos. No, espere, esto debería tener recobes bolas. ¿Qué cosa tan marica uno así? Listo, yo veré. Vaya para él. Este muchacho es una máquina, ¿no? No, es una bomba. Se la va a pasar. Vamos, Carrillo. ¡Glade, Carrillo! Sopla, sopla. Sin escupir. Me cayó. ¡Carrillo, gol! ¡Sopla, eso! ¡Gol, papá! Uno, uno. Aquí abajo, aquí abajo. Oiga, ¿qué se me hizo este muchacho? Oiga, Juanpiz. No, eso pasa por traer garras a esto, ¿vío? Se empiezan a tirar. Venga, no se me vaya. No, le agarra a ese el otro, no usted. ¿Listo? Miren lo que termina. Aquí lo tengo, hermano. Miren, esto toca abrazarse y todo, vea. Bueno, va. Ay, le toqué una teta. Va. ¡Muégala! ¡Muévelo! Rótela. ¿Y usted por qué hace trampa así? No, porque es que está desnivelada. Sí, claro. Y bueno, papito, vamos, mijo. Autogol el bebé. No ha podido salir de su... No es difícil, vamos. No, de verdad. Con la nariz, con la nariz. Oiga, se hizo trampa ese... Uy, hijueputa, casi. Tráigalo. Tráigalo. Ojo me lo pega. Espere. ¿Cuánto vamos a jugar? Porque... ¡Gol! No, ya, no. No, no entró. Espere. Es hermano, es hermano. Oiga, y se desmaya uno. Dejé, dejé de besar la esférica. Oiga, el man besó la esférica. Va. ¡Ay, ve, ve, ve! ¡Gol, gol, gol! La sostiene, claro que sí. Se desborda por la grava. ¡Ay, qué lindo, Colombia! Se desborda por izquierda. ¡Pégale! ¡Me doy ya! ¡Ay, pega en el palo! Pero ya está aquí cabe echar pato. Oiga, pero en qué jugará, Carreño. ¡Uy, palo, güey! ¡Me pegó en el palo! ¡Grande, Carreño! ¡Tira, tira, tira! ¡La puedes mover, la puedes mover! ¡Marica! ¡Sople, sople, sople! ¡Escúpale, escúpale! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡No, no, no! ¡No entró! ¡Hue puta! ¡Deja de mover la cancha! ¡Llámen al bar, güey! ¡Eso, Carreño! Espérate, espérate, espérate. ¡Marica, usted con esa barriga y no sopla! ¡Hágale! ¡Dale, pues! ¡Sople, sople, sople! ¡Eso! ¡Vamos, Carreño! ¡Puta! ¡Mírenlo, gol! ¡No, no, 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 no! ¡Ganamos, papá! ¡No, señor! ¡Dos uno, sí! ¡Entró, huevón, entró! ¡Entró! ¡Dos uno, muchas gracias! ¡Fuerte el aplauso a Carreño! ¡Oiga, queman pa' soplar, huevón! ¿Sí o no? Bueno, oiga, tremendo. No, el man es un putas. Es una máquina. ¡Oiga! Carreño, grande. ¡Llámenos! ¡No nos llamen! ¡Nosotros te llamamos! J.P. Gaines Todo suyo. ¿Listo? Entonces arrancan ustedes dos. Primera película. Vamos a adivinar. ¿Nos fuimos? Tomy, cariñoso. ¿Quiénes somos? Los mejores. ¡Ah! ¿Cómo así? ¡Cay! Listo, Q. Yo veré, marica, no me vaya a quedar con mi culo. Bueno. ¿Toca? Pues no, ¿o qué? ¿O a dónde? Pues acá y... Bueno, entonces... ¿O nos hacemos allá para que la cámara vea y el público también vea? ¡Sentémonos acá todos parchados! ¿Listo? ¿Aquí? ¿Listo? Listo. Entonces... Dos palabras. No, no, el público va a ver, a ver, ¿qué es la huevonada? ¿Qué tal? La... 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 Puedo bailar... Pasa los 30 segundos. Seguimos. Y yo puedo adivinar, ¿cierto? Sí. Ah, no, ya, ya, ya. No, marica, ya perdió. No, ya perdió, huevo. ¡La sirenita! ¡Gracias! ¿Qué tal la sirena? La... La sirena viene hacia mí. Voy a atraparla en mi red marinero. Usted escogió, lo siento. No, bien, no importa. Listo. Vamos, equipo, vamos. Yo veré, ¿no? Listo, van ellos. Uy, no sé, hijueputa. Sí, sí, huevo. Oiga, marica, muy basto. ¡Esa es mi mona! ¡Esa es mi mona! ¡Go, go, go! Maricaré en la verga. Oiga, espere un segundo. Ustedes ya han perdido. Tenemos unas cosas que... ¿Cuál te vas a tomar primero? ¿Somos un equipo? ¿Somos un equipo? Tiene huevos si no se lo toma. Lo bajamos con McAllen, ¿qué hijueputas? Miti, Miti, somos un equipo. Va, marica, lo hiciste perder y además no le recibe la mitad. Oiga, qué clásico. Bueno, yo me tomo este que es asqueroso y tú te tomas el que sigue. El que sigue te toca. ¿Segura? Mira lo que hay en la mesa. Dios santo. Pásenme el McAllen, pásenme el McAllen. No me lo va a mezclar con huevo. Ahí sí se caga el McAllen. Mamá, no es lo que estás pensando. Es lo que terminó mi muchacho. Echándose un huevo en un teatro. Pásenme el McAllen. Oiga, ya no me trate como si fuera su esclavo, huevón. Pero huevón... No, igual ya se lo traigo, huevón. Nunca pensé que me abandonaras así. No mires eso. Este huevón ya tenía. Chao. Usted lo hace todos los días por ejercitarse, huevón. Va a venir a inventar. Esto se tomaba hace años con cola granulada, ¿sabes? En la mañana, para ir a la ciclovía. Adiós. Marica, me huasqué mal, huevón. Mira. ¿Me quedó en el bigote o algo? Toma, ¿no quieres un trago? Tenga. Espere que a ella le toque el otro de la pérdida de ahorita. Oye, te dije... Marica, acaba de perder. Hay gente, no sea piro. Oiga, ¿tiene agua con gas para bajar este huevo? No. Gracias. Bueno. Sí. Sí, para arriba. No se haga la hueva. No invente. ¿Cómo le va? Después cuadramos, oye. Claro que sí, todavía. Sí, esa es. No, aquí no se pasa. ¿Pasas a dónde? ¿Pero por qué está cogiendo? No. ¿Pero por qué escogió? No entiendo. Bueno, pero sí, tiene toda la razón. Es de mi equipo. Yo veré. ¿Tres? ¿Pero no pasábamos nosotros? No, digo a ella. Creo que sí iban ustedes, ¿no? Venga, se salvó. ¿Ibamos nosotros? Se salvó. No. Lo que diga el público. ¿Vamos nosotros o ellos? ¿Qué? ¿Pero qué? Lo que diga Cruz, huevón. ¿Quién es? Es un socio capitalista, huevón del teatro. Nosotros, Cruz. Vamos nosotros. Gracias, Cruz. No, gracias. Listo. Fue un momento lindo, gracias. Mi amor, ven para acá. Aquí. Yo veré, ¿no? Eche para acá. Dijo el ciego. Todo bien fresco. Quedó en pantaloneta todo botado. No. Coge cualquiera. Mira qué nivel está muy... ¿De dónde está esa amiga tuya? Usted la escogió. No, gracias. No, ella no es... Vamos, una. La echaron por no pagar. La vas a partir. Dos. ¿Qué? Infantil. Jurassic Park. Monster Inc. El Diablo. Maléfica. Eh, eh, Gatúbela. ¿De dónde putas eso es Gatúbela, huevón? Muy bien, César. Te lo ganaste. Eche para allá, mona. No, toca... A ellos les toca... ¿Quieres tú o voy yo? Espérate, ¿qué qué? ¿Escojo yo? Es que no hemos perdido, huevón. Sí, claro, adivinó. Usted era el que perdía si no adivinaba, oye. No, ya me rasqué, ya me rasqué. Sí, no, eso se nota. No, ya, botellita. Rasquese el pompón. Botellita, botellita. 30 segundos. Oiga, ¿no hay un micrófono de mano por ahí, mis amores? Ah, no, igual no hablan. Por lo que es mímica tan, huevón. Soy la verga, huevón. Oiga. La toteó, la toteó. La toteó. La toteó mal. La toteó, ya iba a decir. ¿Listo? ¿Ya la tienes? Vamos. Y dale. Tres. Karate Kid. ¿Qué? Kung Fu Panda. ¡Ay, marica! ¡Vamos, go, go, go! ¡Puta! ¡No! Muy bien, vamos. No, es trampa. La gente está soplando, no se puede. Venga, paremos un segundo. Un segundo, prendamos las luces del teatro y me hacen el favor y me dicen, ¿quién fue el que sopló? Allá está. Mire, mire, mire. Maravilloso. La de la risa de ahora. Se le va a llevar su ají. Por sapo. Oiga, Juan Piz. Juan Piz, era la de la risa de ahora, la de la risa chistosa. La lobita, sí, sí, sí. Lo siento, sigan. ¿Cómo le va? ¿Cómo me la ha ido? Y usted en gafas no sea lobo. Busca una de marca. ¿Dónde está? Mirela. Venga. Eso, lléguenle, lléguenle. Un momento, fondo blanco, ¿no? Por sapa. Salud. Oiga, ¿se ve la verga la gente allá? No, ¿y el sentado qué tal? No, acá me toca cambiar lo que medio ven, los ven allá chiquitos, a nosotros los ricos desde allá. ¿Listo? Go, go, go. ¿De una? ¿Se fue? Mire, traían agua, traían agua. Ah, mire, pero le gustó. ¿Listo? Muchas gracias. No. A ver, María. Gracias. No, no me mezclo. Pero mezclémonos esta vez. Venga, pues, el abrazo. Oiga, traían agua y todo. Metido en una chuspa. Venga, para acá, ahora sí todo eso. Pues, no soy la de la hija, pero venga. No. Uy, uy, pero qué lindo. Muchas gracias por venir. Me toca echarme acá porque me lo dio en el cuello. ¿Será que la gente se está mamando? Que se... No, ahí están, ¿no? Ya se va a acabar. Ah, bueno, gracias. No se preocupen, ya esto. ¿Quién va? Voy yo, ¿cierto? Sí. No. No, acabamos de adivinar. Van ustedes. ¿Voy yo? Ya. Bueno. Vamos. ¿No? Saque ese actor, le toca a usted. 30 segundos. ¿No? Listo. Marica, el público, de verdad. Gracias, equipo. 18 segundos. Hay gente que no ha entendido, por eso el problema de la educación. No entendieron, cuando les dijeron, no se zapea. Y allá te zapearon. Tú lo sabes. A mí no me han zapeado ni una. Te toca tomarte porque se te zapearon. No, mentira. Listo, voy yo. Dele. App contemporizador. Pero esto lo he hecho hace rato. Sí, yo sé. Listo, va. Un, dos, tres. Chao. No, espere que no la he cogido. ¿Está calentando? Sí. La prendí a usted. Estire, 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 estire. La del pavo, la del pavo, la del pavo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Listo. Va. 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 Está borracha. Está borracha esa señora. No. Tiempo. Treinta. Listo. Marica, a ver, Jack Sparrow. Huevón. ¿Qué más le hacía, huevón? No, marica, mona, lárgate de acá, por favor. Listo. Bueno, comámonos esa linda cebolla, ¿no? Bueno, síganme. O ajo. Es un diente de ajo. ¿Te lo vas a comer? No, como ella perdió. Pero si tú eres un caballero, tú vas primero. Claro, entonces yo ya iría con la canela, ¿no? No, porque es lo que nosotros digamos. Ah, entonces dijo cebolla, ¿no? Métale un mordisco y chao. Pero se pasa. ¿Se pasa a dónde? ¿Se come la cebolla? ¿Se quiere su poquita? No, que se come el mordisco, se lo pase. Usted está bien pesadita, ¿no? Y nosotros todos tiernos, que es que la niña, pobrecita. Dale. Dale. Imagina que es una zanahoria verde. Esto va por todos los huampi livers. Entrégate. Vamos. ¿A quién? A la cebolla. Ay. Huele a mierda. Es muy difícil. No pudieron escoger una mejor. Baje, 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 baje. Baje. Uy, baje, aquí va tuco. Májica, yo me tomé toda la clara. No, esto no se lo pasa a nadie, huevón. Una vaina en la clara, huevón. Me acalan, huevón. No, quedé oliendo. Vea. Bueno, quedé para dar una voz de aliento. Me acalan. Va, última. Esa mierda no la vuelvo a repetir. Pero, ¿qué es esa cara, ese rostro angelical? Vamos. Con razón. Dicen que uno con la cebolla llora. Entrégale todo. Súper picada la cebolla. Mira, pon el tiempo. Quieto, quieto, quieto. Eh, 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 eh. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Una, dos, dos. Eh, ¿cuántas están de qué? ¿Quién es? Marilyn Monroe. Diez segundos, huevón. Gracias, huevón. Pero es así muy fácil y además así con él. No, les faltó poner un ventilador abajo, huevón, pues, para sapear la huevona. Y no coge Jack Sparrow después de lo que... Fue como un huevón haciendo así. Mira la diferencia, mon. Oiga, se me desconchizó. De verdad que es ilusión. Bueno, arrancamos. Bueno, listo. ¿Y quién va? Va Monish. ¿Cómo así? ¿Vas tú? ¿Y ya con esta acá? ¿O seguimos? ¿Listo? Bueno, ¿listo? Va. Oiga, no mire, no mire. No mire. No, le estaba dando una voz de aliento ahí. ¿Se vomitó? Una. Otra. ¿Era esa cambiamos? No, no, no. ¿Era Shrek? Dígales, dígales que no digan nada. Les digo que no digan nada. Gracias. Que se cagan el programa. Sí. Listo. ¿Y si les dice que digan? No dice. Ah, ok. Entonces sí digan. Y es la compra. Listo. Va. Va. Por eso no se apoya la educación. Flash. Ya. Bien. Vamos. Pero si fue sapeado. No, pero marica. Pero entonces nos quedamos. ¿Usted sabe para qué cojan una? O sea, Cruz se entendió y está callado disfrutando, pero el resto del pueblo no. Bueno, fuerte el aplauso, Iván López, a todos los invitados. Monish, gracias. Gracias. A Carreño, fuerte el aplauso también que estuvo con nosotros. A los sapos, un fuerte aplauso también que se cagaron. Oiga, de verdad, muchas gracias por estar acá. Espero que haya disfrutado. Gracias por todos esos personajes que nos entrega diariamente y que además entretiene al público colombiano, a la gente para que viva asumida en su ignorancia, ¿no? Y vean. Tema del olor. No colabora, ¿no? El olor. No colabora. Algo que le quiera dejar un mensaje, digamos, al público que estuvo acá o a los jóvenes de nuestro país, no sé. ¿Estás hablando en serio o estás mamando? No, es hablando en serio, es que hablo así. O sea. Marica, la gente nunca me toma en serio, huevón. Y yo, marica, yo hablo así, ¿qué hago? De una, hágale. No, yo creo que lo más importante en lo que uno haga es que a uno le guste y se divierta y siempre como tratar de tirarle buena onda a los demás. Me parece que nuestra sociedad está un poco contaminada con un virus que tenemos y es la envidia. Y eso se ve mucho aquí en nuestro país y cuando uno tiene la oportunidad de salir, pues lo nota. Entonces creo que hay que como llenarse de buena onda y hacer lo que a uno le gusta y echar para adelante y no estar pensando en lo que hacen los demás, sino en lo que uno hace. Yo creo que eso es lo más importante que te puedo decir hoy. Muchas gracias por la invitación. Con usted, muchas gracias. Un placer. Y lo de la envidia, pues, pues se ve, ¿no? Es vastísimo. Es mejor despertarla. Solo en el juego ya gente con una envidia de jugar, huevón. Y a sapear, huevón. ¿No los vio? Marica, me dejaste. Vuelvo a mierda, ¿cierto? Te puedes retirar fuerte el aplauso. Igual López, que estuvo con nosotros esta noche en The One Piece Live Show. Oiga, que va acá, lo voy a llamar. Abajo está un más para que me deje su número. Y ahí se va. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso!